Yo los bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Gracias por ver el video. Seorang anggota jemaat berkata kepada pimpinannya bahwa sekarang ia sudah bertobat. Pimpinannya itu lalu bertanya apa buktinya kau sudah bertobat? Anggota jemaat itu menjawab dulu saya selalu menyapu kotoran di bawah karpet. Namun sekarang saya membuangnya ke tempat sampah. Tanda pertobatan sejati adalah buah-buah yang dihasilkannya. Kepada orang banyak yang bertanya apa yang harus mereka perbuat, Yohanes berkata bahwa mereka harus menunjukkan kasih, sebagaimana kasih Allah sudah mengampuni mereka. Kepada pemungut cukai, Yohanes mengingatkan mereka akan integritas dalam pekerjaan. Sangat mudah bagi mereka untuk memperkaya dirinya sendiri dengan memanipulasi uang-uang pajak yang diterimanya. Bodaan itu begitu besar sehingga kalau mereka bisa menolak untuk melakukan penipuan itu, itu bukti bahwa mereka sungguh-sungguh bertobat. Kepada para prajurit, Yohanes berkata bahwa pertobatan mereka harus dibuktikan dengan tidak lagi memanfaatkan kuasa demi kepentingan mereka sendiri. Orang Kristen tidak mengenal prinsip aji mumpung, sebaliknya mereka harus menjadikan kuasa dan kesempatan yang mereka miliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Peringatan-peringatan yang keras ini dimaksudkan agar tidak terjadi kemunafikan diantara orang banyak yang mengaku sudah bertobat. Yohanes mengerti bahwa dia bukan Mesias sehingga tidak berhak menghukum orang berdosa. Namun, apabila Mesias datang, di tangannya sudah tersedia alat untuk menyaring siapa orang percaya dan siapa yang tidak. Pertobatan yang main-main atau munafik justru akan dihakimi secara tuntas. Pertobatan yang main-main atau munafik justru akan dihakimi secara tuntas. Bapak Jkw tidak pernah macam-macam untuk lebat mobil. Sebegikan ini unmute santé. y hay gente que le gustan, que no me gustan. Yo, yo me gustan mucho, pero ¿qué es? Yo me gustan mucho, me gustan mucho, me gustan mucho. y 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